Es el presidente de la Cámara de Transporte, Daniel, bienvenido, informadísimas. Nos saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día Cecilia, buen día Andrea, ¿cómo ando? Muy bien, gracias por atendernos, Daniel. Bueno, contanos primero cómo está la situación. Sabemos que son momentos complicados para todos, pero bueno, es un servicio esencial que sigue trabajando. Contanos de las medidas y la situación económica también. Bueno, nosotros efectivamente como servicio esencial se nos ha dado este rol en esta situación de poder transportar a toda la gente del sistema de salud, de sanidad, de desinfección, la gente que trabaja en los comercios, etcétera, que entendemos que es una función muy importante y ponemos a disposición en esto lo más importante que tenemos nosotros, que es el recurso humano, que tratamos de cuidarlo mucho. Y cumplimos este rol que se nos ha dado, pero obviamente desde el punto de vista económico para nosotros es una situación muy difícil porque ha habido una caída de recaudación del orden del 95%. Nosotros en este esquema en el que funcionamos realmente se nos hace muy difícil sostener el servicio porque realmente estamos teniendo un nivel de ocupación muy bajo y en relación a lo que piensan las autoridades, más allá de que se haya flexibilizado, por ahora el transporte va a seguir con estas mismas franjas horarias, de modo que tenemos que adaptarnos a esta situación. Ahora, Daniel, teniendo en cuenta esta caída del pasaje, y uno por supuesto luego lo traduce en lo que es recaudación para sostener el sistema, ¿pudieron trasladar la inquietud a la Comisión de Transporte? ¿Se evalúa algún tipo de modificación en un año que sabemos están muy complicados también la llegada de subsidios? ¿En líneas generales pudieron comunicarse? ¿Se advierte algún otro panorama en el futuro próximo? Bueno, nosotros estamos en comunicación permanente con el municipio y a través de nuestras cámaras estamos peticionando a las autoridades provinciales y nacionales algún tipo de asistencia para poder seguir funcionando, porque en este esquema nosotros ni siquiera alcanzamos a cubrir el combustible. Nosotros pensá que de aproximadamente 4.000 pasajeros diarios que transportaba cada empresa estaba transportando 200, de modo que al fin del día vos no cubrís ni siquiera el combustible que consumiste. Daniel, ¿han recibido como algunas empresas el aporte del 50% de los sueldos de los choferes? No, porque nosotros estamos exceptuados por ser considerados empresas esenciales, con lo cual creo que es el artículo cuarto que nos exceptúa, con lo cual más allá de que hemos hecho la presentación no hemos obtenido ese beneficio, esa ayuda, porque estamos exceptuados expresamente por ser esenciales. También hemos gestionado el crédito en el Banco Nación, este que anunció el gobierno de una nómina salarial con 4 meses de gracia y 24% de interés anual, pero increíblemente el Banco Nación, donde nosotros tenemos las cuentas sueldas y siendo un banco público, nos dice que ellos no están comercializando esa línea de crédito, con lo cual tampoco pudimos acceder a eso. O sea que todos los anuncios que se vienen realizando, ustedes no han podido acceder a ninguno de algún beneficio. Hasta el momento no hemos podido acceder a ninguno, seguimos intentando y haciendo gestiones y peticionando ante las autoridades, pero hasta el momento las situaciones que nos tenemos que arreglar con lo de siempre. Bien. Daniel, a ver, si uno piensa, digo, más allá de la cuestión actual y todo lo que ha tenido que reacomodarse en relación al nuevo programa de servicio, también tiene que pensar en el sistema en sí. Hoy vemos una nota en nuestro diario que habla del servicio que ofrece EICON en relación, bueno, a la caída de pasajes. Tenemos entendido que hay un 3% que va a EICON de cada pasaje que se vende, más un importe que también abona el municipio. ¿Esta posible caída de contrato, teniendo en cuenta que el municipio, el Ejecutivo, está reviendo también estas negociaciones, ¿puede llegar a trastornar en algo la relación? ¿Puede llegar a generar algún problema mayor en el transporte? Nosotros entendemos que no, que es una situación contractual. El contrato es entre el municipio y la empresa EICON. Nosotros no participamos en ese contrato y lo elaboraron exclusivamente entre esas dos partes. Pero entendemos que en función de la caída de la recaudación es obvio que se vean afectados los ingresos de la empresa prestadora. Ahora esta es una cuestión y un resorte puro y exclusivo del municipio. Nosotros no podemos ni tenemos capacidad de intervenir en ese sentido. Daniel, nos llegaban consultas también si había servicio de micros para Gardei, zonas más cercanas. ¿Eso está funcionando o no? Sí, Gardei y Vela están funcionando con un servicio por día y lo que hemos estado hablando con la gente del municipio es que a partir del lunes que viene la posibilidad de agregar un servicio más, es decir, hacer dos servicios por día a Vela y a Gardei. ¿En qué horario está funcionando, Daniel? Los horarios serían un poco ajustados a lo que es la actividad comercial y del banco. La idea, y esto todavía no está en la resolución, es que llegue aproximadamente de Vela y de Gardei a Tandil a las 9 de la mañana y que salga a las 14 o 15 horas de regreso tanto para Vela como para Gardei. ¿O sea que todavía no está funcionando? ¿Cómo? ¿Está funcionando o no? Sí, sí, hoy está funcionando pero con un servicio diario. Ajá. Y la idea es llevarlo a dos servicios diarios a partir del lunes que viene. Bien, bien. En cuanto a temas de seguridad dentro de los micros, ¿qué cuestiones se tienen en cuenta para con los choferes y para con la gente que sube? Bueno, nosotros a los choferes les proveemos de barbijo, de guante de látex, de lavandina en gel, de alcohol y las unidades son desinfectadas todos los días entre las 9 y las 12 del mediodía ahí en la zona de la estación con un producto que lo hace bromatología esto que es, entiendo que es amonio cuaternario que es un poco para desinfectar todas las unidades en el interior. Esto se hace todos los días, de lunes a sábado. Ajá. Bien. Y por el momento, Daniel, ¿con cuánto pasaje están viajando por unidad? Nuestro promedio ronda los 10 pasajeros, el promedio. Más allá de que en algún horario puntual puede subir a 15, 16, ha llegado a 20 en algunos lugares, pero el promedio nuestro son entre 8 y 10 pasajeros diarios. Nosotros estamos midiendo, hemos medido ayer y estamos midiendo hoy a partir de la flexibilización. Si esto se va a incrementar, pero de todos modos, hoy escuchábamos al intendente en el programa, en el multimedio de usted a la mañana, donde su visión es que se mantengan las mismas franjas horarias, porque la idea es que no circule más gente, porque eso podría llegar a generar mayor circulación de olvido. Esto tiene, digamos, un paralelo a otra escala con lo que ha pasado en ciudades como Nueva York o como lo que ha pasado en Londres, donde los principales focos en el contagio han sido el subte. Bueno, entiendo que el intendente está priorizando la cuestión sanitaria por encima de la... Claro, pero si se van ampliando las actividades, seguramente se va a necesitar de poner más unidades, más recorridos. Sí, el tema es que, bueno, eso implica mayor circulación de gente y aparentemente no es la idea del intendente. Lo que sí hemos, y por eso estamos midiendo, es que si se llega a incrementar en los horarios actuales la cantidad de gente que viaja, poner más unidades al servicio, más granja horaria. Bien. Daniel, por último, también se conoció oficialmente que los colectivos, trenes, bueno, esto tiene que ver con una medida del ámbito nacional, van a tener que tener su capacidad al 60%. Hoy por hoy, igualmente en Tandil hay poco pasaje, pero de viajar completo es solo aquellos que van sentados, no se va a llevar gente de pie, ¿esto sigue en marcha? Sí, sí, esto sigue en marcha y por ahora estamos lejos de ese 60% que marca el protocolo sanitario para el transporte público. Así que en ese sentido, en Tandil todavía estamos lejos. Daniel, te agradecemos mucho esta comunicación, bueno, y estaremos en permanente contacto para saber si van cambiando alguna de las actividades como están hasta el momento. No, un gusto como siempre y a su disposición para cualquier cosa. Gracias Daniel, muy amable nuevamente, buena jornada. La palabra de Daniel Albanese, presidente de la Cámara del Transporte, bueno, contándonos cómo está la situación al día de hoy.